Empiezo con Aries, van a ser el futuro inmediato de esta semana, cómo prevenirla, ya saben, todo lo que mencioné está ahí en mi perfil. Cada cosa que yo mencione, yo trabajo con meditaciones guiadas, ya las he grabado, pregrabado, para que les sea fácil a ustedes trabajar con ese, desbloqueando esas energías o esos karmas si es que los hay, ¿ok? Entonces, yo te advierto, pero no solo te advierto, te digo cómo desbloquear esa parte, cómo trabajar si va a haber enojos, si va a haber bloqueos, si va a haber celos, si va a haber falta de comunicación con pareja o con familia o con hijos. Entonces, yo te digo cómo solucionar esa parte para que no se siga repitiendo, no solo que esta semana, sino que en un futuro puedas mejorar relaciones con todos los que están a tu alrededor, teniendo familiares o compañeros de trabajo, que sería lo mejor, ¿no? Y de esa manera tu energía vibracional sube y también atraes más positivamente, abundancia física y económica también, ¿por qué no? Aries, empiezo con Aries entonces. ¿Sale? Bueno, sin más ni más, claro que sí, sigues después, Tauro. Buenas tardes, reconocimiento en la parte laboral, todo lo que has estado esperando, se empieza a partir de esta semana ya se empieza a poner todo más claro para ti, tú ya vas a empezar a ver que ya está acomodándose cada parte del rompecabezas, ¿ok? Pero sigue visualizando, aquí me dice que no estás confiando en ti, como que se estaban trabando cositas y como te dije la semana pasada, Aries, los obstáculos no son obstáculos, ¿ok? Es un aprendizaje, a veces te dicen, no sigas por ahí, no insistas, ¿ok? Pero habías estado insistiendo y aquí tú te estás, no estás confiando en ti, ¿ok? Me dice, tú eres tu propia sombra y aquí te dice, tú ya tendrías que estar recibiendo la cosecha de todo lo que has hecho, lo positivo, bueno, también lo negativo, ¿ok? La cosecha es recibir cómo hemos actuado. Si hemos actuado mal, también hay que recibir esa parte, pero ahí es cuando hay que romper lazo cármico si es exclusivamente con alguna persona, pero como te dije, en ti, confía mucho que vas a empezar a visualizar, si tú empiezas a visualizar, a crear, a manifestar, se te va a empezar a dar. Aquí el problemita eres tú, que no estás confiando en ti, estás vibrando bajo y tú estás atrasando la abundancia, estás atrasando que todo se cumpla o que todo se resuelva. Y en esta semana lo puedes empezar a hacer, ¿ok? De lo contrario, mira, vas a seguir sufriendo en silencio, vas a seguir no durmiendo bien, pensando, no tomando decisiones y te va a costar. Sí, mira, y vienen dolorcitos de cabeza y vienen, pues, cuestiones mentales y emocionales. ¿Y cómo alineas eso? ¿Cómo evitas que esto pase? Aquí te digo, puede que ya esté resolviéndose tu existencia o tu vida o tu semana, ¿ok? Está bien, pero aquí no está pasando porque estás pensando y vibrando negativamente, estás vibrando muy bajo. Alinea tus chakras, ahí tengo la alineación de chakras y tú te acostumbras a alinearlos cada semana, hoy, tres días seguidos y cada semana, una vez por semana, dos veces por semana, cuando te sientas un poquito emocional o un poquito sensible, lo vuelves a hacer, que viene una transformación muy grande. Este fin de semana va a haber enojos, va a haber dolorcitos de cabeza, va a haber malestares, pero si tú alineas los chakras, no los hay. No te enojas, vas a andar más tranquilo, vas a andar más relajado, vas a dormir mejor, vas a descansar. Duermes pero no descansas, te está atrayendo muchas emociones negativas. Una, cuando lo haces, alinea chakras, entonces todo empieza mejor. Alejas gente negativa, alejas gente envidiosa, atraes gente más positiva a tu vida, ¿ok? Entonces es más cuestiones más importantes. Sí, mira, tienes que empezar a hacerlo. Terminando ahorita, bajas el libro, ahorita te voy a decir cómo, y después me alinean los chakras, porque si no aquí vas a estar, mira, tendría que, podría estarte yendo muy bien, pero aquí el único problema, eres tú mismo, no estás confiando en ti, no estás avanzando porque tú te estás bloqueando, ¿ok? Ya merito, Rosita. Sí, 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 ya vamos. Intenciones, mira, también las brujitas te dicen, pide manifieste y crea. Hay secretos a tu alrededor, personas muy cercanas a ti, hay muchas mentiras, muchos secretos, muchas cosas que esta semana se van a saber, ¿ok? Y como te dije, si es con alguna persona y es con una mujer, ¿ok? Aquí me muestra energías femeninas, esas mentiras, esos secretos, esos conflictos, por eso los enojos, ¿ok? Entonces anticipalo, alinea tus chakras, si es un conflicto con alguien con el que no estás muy relacionado o no hay muchos apegos con esa persona, libera a esa persona, corta el lazo cármico con liberación. También viene fertilidad, para los que quieran tener bebé, viene fertilidad, si no, cuídense también porque por ahí vienen los bebecitos y con ello la prosperidad, prosperidad económica. Entonces puede haber cambio, ¿ok? Pero también te dicen, cuídate de energías femeninas porque hay mucha envidia a tu alrededor. Esta semana, el arcángel que te dice, llámame, es el arcángel Chamuel, que te va a ayudar muchísimo a trabajar desde el amor incondicional, incluso visualiza su rayo rosado, cómo llega tu corazón y de ahí a todo tu cuerpo. Visualizando, a los arcángeles es con intención, a los ángeles también, solo pedirles, hablar con ellos y de esa manera ellos incluso se manifiestan, ¿ok? Tú vas a ver el rayo rosado plenamente, lo vas a sentir, vas a sentir caliente tu corazón. Gracias, gracias Rodríguez. Para quien tiene pareja, la parte de la pareja, bueno, viene unión, viene unión en pareja, pero también mucho que pedir perdón y perdonar, ¿ok? Es decir, cortar lazo cármico, el que tengo de la tijerita, mejora relaciones. Y aquí me habla de comunicar con pareja, unidad, sí hay, pero como te dije, mucho karma. Y sobre todo karma del pasado, puede ser de otra vida, pero también de cosas que han pasado, que siguen recordando y que no avanzan. ¿Y cómo avanzas? Cortando lazo cármico. El de la tijerita es para eso, pedir perdón y perdonar, en esta vida y en cualquier otra, ¿ok? Pero aquí también hay mucho que te está afectando en pareja de tu niño interior. Todo lo que aprendiste en tu infancia te está causando un conflicto ahora con pareja. Entonces, si es tu caso, yo veo 12 años. Si es tu caso, uy, sí, a los 12 años, Aries, sí, a los 12 años pasó algo significativo. O de plano no te acuerdas porque cuando pasa algo muy, un bloqueo muy grande en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, es porque hay un bloqueo, algo que te hizo daño. Entonces, tú nomás no trates de recordar. Vete a la meditación del niño interior también, alinear chakras. Meditación del niño interior a la edad de 12 años. Y déjate llevar, visualízate esa edad. Si tienes fotos, visualiza la foto y vete a esa edad. Sana a tu niño a esa edad. ¿Ok? Y el sugilita. Mira, mira. Y eso también te está trayendo mucho, este, no sé si tengas, o siri, no sé si tengas doble, algunos para doble personalidad o para algunos, algunos, este, no sé, algún tipo de cuestión repetitiva que tú tengas. La sugilita te va a ayudar mucho a trabajar con todos esos tipos de cuestiones que están muy arraigadas desde tu infancia. ¿Ok? Son patrones repetidos y heredados desde la infancia. Y el OCD es uno de ellos. ¿Ok? Bueno, obsesivo compulsivo, que tú seas. Esto te va a ayudar muchísimo. Depósitamela en tu corazón. La sugilita te va a ayudar a trabajar con esas energías. Es muy buena, muy rápida. ¿Ok? Si sientes un poquito de calorcito, es normal. Está bien. Está trabajando la sugilita en esa parte. Entonces, también cualquier tipo de obsesión compulsiva te va a ayudar mucho a trabajar con ella. Sí, mira, aquí me dice, falta de entusiasmo. Sí, pues que te estás, así es andado y así puedes seguir andando. Entonces, si a tu línea los chakras, no va a pasar eso. No va a haber falta de entusiasmo, no va a haber tristeza, no va a haber falta de ideas ni incapacidad. Al contrario, aquí te dicen, mira, me vuelven a repetir recuerdos de infancia. Entonces, sí o sí, a la edad de 12 años, hazme la meditación del niño interior. Y también te dicen, liberarte de la esclavitud, quitarte las cadenas. Si tú sientes que ya la parte pareja ya no está funcionando, la parte con alguien, este, sí, mira, muchos miedos. Los comienzos a avanzar, incapacidad para avanzar, incluso te dicen. Toma decisiones también. Si eres mujer, hazme el desbloqueo, toma decisiones entre el dedo gordo y el índice, aquí, justo aquí. A un centímetro de lo que es la carnita del dedo, ahí, de las dos lados. Apriétalo en circulitos, inhala y exhala porque te va a doler mucho y sácalo por el dedo gordo. Ok, gracias, Yanet. Si eres hombre, por tu lado derecho. Ok, de esa manera, pues vas a avanzar mucho más rápido. Las runas te dicen, sí, mira, y si no lo haces, si no alineas los chakras, puede haber enfermedad física esta semana. Si ya te estás sintiendo mal, es lo mismo, es la parte de tu vibración energética. Ok, aquí sí veo enfermedad. Y como te dije, la cosecha, la cosecha de todo lo negativo que hiciste, pero también de lo positivo. Vámonos por los dos lados, ok, porque también recibimos lo que enviamos. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Los números de la suerte para Aries son 3, 4, 5, 13, 21 y 32. Ok, ah, entre Aries y Tauro. Ok, les voy a empezar a decir, ¿cómo voy a dejar mi libro? En mi perfil tengo mi página web, ok. Ahí en mi página web le vas a dar clic y te vas a cursos y libros y ahí está, es el segundo. El libro de runas, White Runes, está en inglés, pero vale la pena bajarlo. Es gratuito, está gratuito y lo puedes compartir a quien tú quieras. Se lo puedes regalar también ahora. Estas dos horas, ahí lo bajas. Me van diciendo si lo pueden bajar o no. Está gratuito, no les cuesta nada, solo necesitan tener una cuenta de Amazon. Lo estoy regalando estas dos horas. Aprovechen, ok. Les sirve mucho porque los amuletos y todo es muy similar. Son mantras. Entonces, en inglés o en español es lo mismo, ok. Mi página web, en cursos y libros, ahí te vas. El segundo link es el de mi libro en inglés de las runas blancas. Bájalo. Ahí es gratuito el día de hoy. Hasta dos horas. Hasta las siete de la noche. Vamos con Tauro. Para los Tauro. Gracias, gracias. Ya sigues, ya sigues Tauro. Sí. Virgo ya casi, todavía no. Libra también. Ya merito. Estoy por orden, ok. Virgo, Libra, Sagitario. Todos son despuesitos. Ahorita voy a empezar. Estoy empezando. Estoy con Tauro. Empecé con Aries. Vamos. Tap, tap, tap. De lo que yo, Tauro. Perfecto. Sí, Mari. Vas tú. Ah, ¿quién más? Valen. Ajá. Mira, estás sufriendo en silencio mucho. Vienen cambios. Vienen... Esta semana es de nuevos comienzos para ti. Déjame de sufrir en silencio. La luz, mira, por fin se abre todo a tu esperanza. Se abre esta semana lo que has estado esperando. Vienen cuestiones. Aquí lo que te está trabando al pasado son emociones con... Pueden ser personas que no estás dejando ir o el recuerdo de alguien que ya se fue y no estás dejándolo ir. Acuérdate, si es una persona que ya ha fallecido hay que liberarlo. ¿Por qué? Porque es como un globito de helio que no dejas ir, ¿ok? También ellos necesitan avanzar espiritualmente. Y cuando tú lo recuerdas y sufres por alguien que ya falleció, no está avanzando. No lo dejas ir, no lo dejas crecer. Ni tú creces porque sufres con su recuerdo y ellos tampoco. Y si es alguien que vive todavía, hay que liberarlo, ¿ok? Liberar a esa persona y más si te ha hecho daño, ¿ok? Porque entonces si no, viene bien. Viene toda tu semana muy expectada hasta ahora. Déjame ver qué te dicen las brujitas. Pero, mira, las brujas te dicen mucha imaginación. Estás despertando un ser maravilloso. Aquí me habla de balance. Me habla de prosperidad económica también para ti. Me habla de intensificación, iniciaciones. Y puedes hacerte iniciaciones. Pero sí me habla de, a lo mejor no estás durmiendo, te estás despertando entre las 12 y las 3 de la mañana. Híjole, Tauro. Aquí, este, hay que hacer, esta semana es luna llena. Viernes, sábado y domingo es luna llena. Y ya empezaron las negatividades para Tauro. Entonces, puede haber entierros, puede haber magias, puede haber cualquier tipo de energía negativa. Hazme péndulo hebreo, desde hoy hasta el domingo, por favor. Poniendo nombre completo y fecha de nacimiento de todos los que viven en tu casa. Ahí tengo ese videíto. En mi playlist Sanación Espiritual es el primer videíto. Hazlo de esa manera. Pies descalzos, sentaditos, sentadita. Si escribes con la derecha, tu mano, donde debes de poner es la izquierda. Pero si eres zurdo, tu mano que recibe es la derecha. Sería al contrario, ¿ok? Entonces, lo vas a poner así, con el videíto del celular, de esta manera. Y así te mantienes. Pies descalzos, como te digo. Lo puedes hacer en la cocina o lo puedes hacer en el patio si tienes pasto o en algún parque de plano. El Arcángel Saquiel también te dice, pídeme ayuda, háblame. Y te va a ayudar a trabajar con la transmutación de energías de corazón. Incluso hay corazoncito que está bloqueado. Puede sentir, como que te cuesta respirar, como que no puedes respirar. Piquetes en la espalda. Todo eso es bloqueito en corazón. Y el Arcángel Saquiel está para eso, para ayudarte a desbloquear ese corazón. ¿Ok? Tan solo pídele. O visualiza su rayo morado en tu corazón. ¿Cómo llega? Ahorita supongo que en los cristales va a venir un cristal que te va a ayudar a desbloquear. En parte pareja. Veo distanciamiento en parejas, ¿eh? Por cómo te estás sintiendo. Veo confusión. Dice, cerrar ciclos con la parte de pareja. Si no lo has hecho, yo desde el primer mes de enero, la primera semana, recomendé cerrar ciclos. Especialmente con pareja. Todavía no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. La cartita. Y tengo también un videito que te explica. La cartita de todo lo bonito que fue con la pareja o parejas en estos 7, 9 años. Lo negativo. Pero eso negativo, ¿qué aprendiste positivo de todo eso? ¿Ok? Que hay que reconocer de lo negativo el aprendizaje. Después quemas esa hoja y las cenizas las entierras en una plantita. Ahí estás cerrando un ciclo. ¿Ok? Y te va a ayudar muchísimo a no repetir patrones, a no atraer hombres similares, a no repetir el mismo proceso evolutivo con parejas. Lápiz lazuli, ¿no? Mira, así como te dije, es protección también. Lápiz lazuli regresa todo lo que nos envían inmediatamente. Pero son los cambios y experiencias de la vida en manera positiva. Depósitamelo en tercer ojo. Tal cual. Así como te lo doy, agárralo y depósitalo. Confía en los cristales etéreos. Son maravillosos. Y es una energía muy fuerte. Vas a sentir un cosquilleo aquí en tu tercer ojo. Incluso te abre tercer ojo. Si ya estás listo espiritualmente, te abre. ¿Cómo dicen? ¿Cómo estoy listo? Cuando ya no tienes miedo. Cuando estás listo a apoyar y ayudar al reino espiritual. Eso es. Porque te van a dar mensajes. Y si tú tienes miedo, vas a atraer seres negativos. Entonces, primero prepárate, tranquilo. Y no te forces. Solito viene el proceso. ¿Ok? Pero te digo. Vas a sentir un poquito de cosquilleo. Es normal. Si te empieza a oler mucho la cabeza, retiro lápiz lazuli. Tal cual. Así. Es intencional. Los cristales etéreos son fuertes. 400 veces más efectivos. Pero también muy fuertes. Y pueden causar un poquito de dolor de cabeza. Aprovecha las oportunidades. Te dicen. Dejar de lamentarse. Fin del estancamiento. Sí. Mira. Lecciones importantes. Salmas gemelas. Espíritus afines. Aprovecha. Aprovecha que tienes mucho por venir. A partir de esta semana. Aquí me dicen. No a las asociaciones. No es tiempo de asociaciones. No es tiempo de uniones. Espérate. Si estás empezando algo con alguien. Tómate tu tiempo. Dale su tiempo. Y espérate. Aquí también me habla de peligro. Peligro de ahogamiento. De... Bueno. Aquí me dicen de asociaciones. Si tú vas a asociarte con alguien. Va a salir negativamente. Ok. Si vas a empezar una relación. Va a salir negativamente. Entonces. No lo hagas. No lo hagas ahorita. Te puedes. Incluso. Si vas a viajar. Necesito que te protejas. Por favor. Con algis. Dibújalo. Y ponlo en tu cartera. Ponlo en tu carro. Necesitas. Porque te puedes accidentar. Tres runas negativas. Y también la carta de... De... De entierros. Y de cuestiones negativas. Por favor. No. No. Si no puedes. Evita viajar. Si tienes que. Cárgate algis contigo. Por favor. Y visualiza el rayo de Micael. 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 Protégeme mientras viajo. Protege mi familia. Como tú quieras. Protege mi camino. Y visualízate de regreso. Intencionalmente. Que así pasa. Los números para Tauro. Son 1, 3, 10, 21 y 30. Ok. Tauro. Vamos con Géminis. Ah. Ajá. ¿Qué me decía alguien de la familia? Ay. Bueno. No. Ya no. No hago preguntas. Hoy es el horóscopo semanal. Ok. Es horóscopo semanal. Mirad bien. Es horóscopo semanal. Vamos con Géminis. 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 Tap, tap, tap. En lo que barajo para Géminis. Acuérdense. Ya está el libro. Ya está el libro gratuito. Desde las 5 hasta las 7 de la noche hoy. O me espera un ratito más. En mi perfil. En mi página web. Te metes directo a mi página web. Ahí en los cursos y libros. Ahí viene. El segundo link. Es el de runas. El libro de runas electrónico. Lo estoy regalando. En la versión en inglés. No te estreses si no entiendes. Todo lo que son talismanes. Los mantras. Están en el mismo idioma. Ok. Son mantras. Lenguaje runico. Entonces no te estreses. La cosa es tenerlo. Regálalo. Tenlo para ti. Lo vas a entender. Créeme. Si es tu llamamiento. Lo vas a entender. Aquí me habla para Géminis. Mira. Me habla de asociaciones. Pero te dicen. Muy activo a ellas. Visualiza bien. Cómo están las asociaciones. Visualiza bien. Pero sobre todo legalmente. Porque te puede causar conflicto. Aquí nada más te dicen. Pon mucha atención. Si hay algún tipo de asociación. En esta semana. Porque puede ser negativa. Viene armonía. En la parte de la pareja. Viene armonía. En la parte de las relaciones. Nuevos comienzos. Para ti también. Nuevos comienzos que te van a traer mucho éxito. Pero si es como te dicen. En la parte de asociaciones con alguien nuevo. Ten cuidado. Ok. Porque te puede traer un poquito de sufrimiento. No es lo que esperabas. Tal vez. O no va a ser lo que esperabas. Entonces ten cuidado. No esta semana. Al menos asociaciones. Ok. Planealas bien. Fíjate bien con quien estás. Me habla de uniones también. Me habla de matrimonios. Me habla de compromisos. Para los que estén solteros. Aprovechen. Próximos. Planea. Como te dije. En parte de trabajo. No asociaciones. En uniones personales. Si es recomendable. Ok. Puedes hacerlo. Aquí me habla de limpieza. Por parte. Que te cuides de una persona del sexo masculino. O una mujer muy masculina. Ok. Porque hay muchas energías negativas. Muchas envidias. Mucha negatividad. A veces son vampiritos energéticos que te drenan. A veces puede ser la pareja. Es inconsciente. Los vampiros energéticos lo hacen inconscientemente. Te dan su energía. Pero absorben la tuya. Por eso hay que cubrir el ombliguito con. Si no tienes alguna maestría de ningún tipo. En energía alternativa. Está bien. Con un algodoncito es suficiente que te pongas en el ombligo. Eso te va a ayudar a que no te absorban tu energía. Ok. Mira. El arcángel Gabriel te ayuda. Te dice. Llámame para ayudarte claridad. Para que puedas tomar decisiones de manera más asertiva. En la parte de pareja. Los que tienen pareja. Géminis. Pisis. Eres la última. Kelly. Mira. Me habla de culpa. Sabotaje. Me habla de fragmentación. Me habla. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Pero te estás olvidando de la pareja. Ok. Aquí me habla de los mensajes. Me habla de miedos y limitaciones por parte de pareja. Entonces hay que ver bien. Si eres tú quien está limitando a la pareja. Puede haber distanciamiento. La pareja se puede ya decir ya hasta aquí y no más. Y va a haber distanciamiento. Ok. Entonces es tiempo de introspección. De ver en qué estás fallando. El arcángel Gabriel te va a ayudar a eso. A claridad a tu mente. A que tú tomen las decisiones correctas. Alinea tu chakra. O hemisferios cerebrales. Por favor hazlo. Esta semana. Tres, cinco días. No tomes decisiones con pareja. Ya te había venido diciendo esta semana. No lo hagas. Porque puedes tener conflictos con pareja. Se te va la pareja. Ahora sí la pareja es la que toma decisiones. No tú. Ok. Te vas a dar cuenta. La metrina. Te va a ayudar a balancear las necesidades masculinas y femeninas. Depósitamelo en tercer ojo. Mira lo que te estoy hablando. Y sale siempre el cristal al rescate. Ametrina. Aquí también depósitalo. Te va a ayudar. Te vas a sentir más activo. Te vas a sentir más claros tus pensamientos. Ok. Eso es bueno. Bueno. Y también te dan otro mensajito. Dice. Escapar de la rutina. También voy. Sí. Es que te dice. Nuevo empleo. Aquí te habla de cosas importantes. Y éxito en nuevos empleos. Buenas noticias en asuntos terrenales. Comienzos sólidos. Fijación de objetivos. Oportunidades para aumentar los ingresos. Sí. Pero solito. No a las asociaciones. No te asocies con nadie en este momento. No es. Al menos no esta semana. Ok. Te dicen también. Mira. Sí. Esa personita es muy negativa. Y aquí te habla. Alguien sale invertido. Es protección. Que te cuides mucho. Pero no solo también. Lago también sale invertido. Y aquí te habla de peligro. También tú. Si vas a viajar. O viajas mucho. Manejas mucho. Algis. Por favor. Cuélgatela. Ponla en tu carro. Dibújala. Y cárgala en tu cartera. Es necesario. Que la pongas ahí. Colgadita. En el retrovisor del carro. La necesitas. Ok. Quieren que te enfermes. Aquí me habla también de enfermedad física. Si ya te estás sintiendo un poquito mal. Es enviado. Hazme también el péndulo hebreo. Por favor. Déjamelo. Anoto. Que también para Géminis. Hazme el péndulo. Desde hoy hasta el domingo. Que termina luna llena. Es normal. Casi siempre. En semana de luna llena. Siempre hay mucha negatividad. Siempre hay mucha magia. Está bien. Lo importante. No es que no la envíen. Ok. Lo importante es que nosotros podamos protegernos. Y regresar la energía a su fuente. Cualquier energía. Me dicen. Es que hago daño. No hacemos daño. Nomás nos protegemos. Y regresamos la energía a su fuente. Cada persona. Aceleramos el karma de las personas. Eso sí. A lo mejor. Ok. Les ayudamos a que reciban lo que nos enviaron. Entonces más vale que sea bueno. De esa manera. ¿No? Los números de la suerte para Géminis son 1, 4, 6, 10, 22, 28 y 33. Te dieron muchos. Para cáncer. Vamos con cáncer. Ya merito. Cáncer, cáncer, cáncer. Ok. Vamos con cáncer. Mira. Triunfo éxito. Si estabas teniendo algún conflicto pendiente o se estaban trabando las cosas. No. Se resuelven a partir de esta semana. Ok. Ah. Nada más que sí. Vas a andar muy celoso. Vas a andar muy posesivo. Vas a andar con muchos apegos en la parte familiar. Entonces yo te diría aquí cuando siempre pasa esto es que también regularmente en vidas pasadas hay votos de castidad y celibato. Te recomiendo que si tú ya sabes que tú así eres, que tú eres muy apegado, que eres muy celoso, muy celosa, que te cuesta dejar ir personas, posesiones, asuntos, lo que sea. Hay votos de castidad y celibato. Anúlame votos 3 a 5 días seguidos. Ahí lo tengo. Te va a ayudar muchísimo a fluir. Ok. En esa parte. Porque los apegos no nos dejan crecer espiritualmente. Vienen cambios. Cambios financieros y materiales. Vienen compromisos también para algunos. Eso es muy bueno. Fertilidad en la parte de bebés. También muy bueno para quien te vaya a tener. Pero también me hablan de hijos adolescentes. A veces hijos adolescentes que necesitan de tu apoyo. Hombres y mujeres. Aquí no me dice un sexo. Me dice hombres y mujeres que necesitan de tu apoyo. Si tú ves que tu hijo y tu hija se está excluyendo mucho, está necesitando de tu apoyo. Acércate. Acércate a tus hijos. Alcángel Micael. Alcángel Micael sale solamente cuando necesitas apoyo y protección. Llámalo. Micael, Micael, Micael. Protégeme. Si ya estás sintiendo cosas importantes a tu alrededor. Te estás levantando también a horas de la madrugada entre 12. Sí, mira. También las brujitas te dicen límpiate. Péndulo hebreo también, por favor. Aquí me hablan de responsabilidad. Pero me vuelven a reiterar protección, por favor. Protección también para ti. Y me dicen, si estás renaciendo, estabilidad te la estás dando tú también con todo lo que tú estás haciendo. Me vuelven a hablar de uniones, pero síguete protegiendo. Y Micael no lo reiteró, ¿ok? Entonces, sí o sí no hay un cáncer. Entonces, también tú si quieres hacer la limpieza de péndulo hebreo, hazla desde hoy hasta el domingo. Y en la parte de la pareja me hablan de represión también, verdades. Cosas mentiras. Cosas a medias en la pareja. Híjole. Y aquí sí, mucha toxicidad con pareja. Aquí veo que lo que no te está dejando avanzar es la pareja. Si tú tienes pareja y estás sintiendo esa parte, pues sí, mira. Aquí hay un ciclo que tienes también que cerrar con pareja. Estás repitiendo patrones o energías con parejas muy similares siempre. Porque no estás cerrando ciclo y estás atrayendo el mismo hombre o la misma tipo de mujer a tu vida. Es por eso, cuando no se cierra ciclo. Zafiro. Y no te estás comunicando asertivamente porque el zafiro es eso. Te va a ayudar a que las cosas vayan y fluyan. Reposítamelo en garganta, por favor. Zafiro. Esa es la piedra de los Libra, el zafiro. Bello el zafiro. Y también te dan el mensaje de volver a viajar, mudarse de casa, pero con planificación. Planifica si vas a hacer viajes. Planifica si vas a trabajar o vas a planear algo nuevo, algo diferente. ¿Ok? No lo hagas tan alocadamente. ¿Ok? Me habla también de mucha fertilidad. Me habla de honor, riqueza, prosperidad, abundancia. ¿Ok? También me habla de alguna manera de separación. Talentos ocultos, pero hay un poquito de bloqueitos en esa parte. Zafiro te va a ayudar a desbloquear esa parte. Y va a haber mucha conexión con tus talentos ocultos. Puede que empieces a soñar cosas, se te van a revelar cosas en sueños. Ten una libretita y anota todo lo que venga en sueños. A primer momento de levantarte. No lo leas hasta la siguiente semana para que veas cómo va funcionando. Si eres clarividente, si eres clariodente. Depende. Ellos te van a empezar a decir cómo funciona. Una vez que tú ya lo plasmes en un papelito. ¿Ok? Los números de la suerte para cáncer 5, 7, 9, 14 y 25. Leo. Vamos con Leo. Leo, Leo. Dentro del cuebarajo para Leo. Aquí les digo cómo bajar para los que van llegando. Cómo bajar mi libro gratuito. Mi página web. Ahí abajo de mi perfil está mi página web. Ahí váyanse a los cursos y libros. Y ahí está. El segundo enlace es en mi libro de runas blancas. Está en inglés. Esa es la que estoy regalando. La inglés. Pero no te preocupes porque todos los mantras y todo está en lenguaje runico. O sea, se repite de la misma manera. Inglés y español. Entonces, los talismanes los puedes hacer. No hay problema. ¿Ok? Entonces, vale la pena tenerlo. Vale la pena electrónicamente tenerlo. Es una referencia rápida que va a tener tu celular. Si tienes cuenta de Amazon, es gratuito para ti. Compártelo las veces que quieras. Estas dos horas. Hasta las 7. Hora y media más. ¿Ok? Vamos con Leo. Leo, Leo, Leo. Para ti. Mira, también tronco y éxito. Tu destino se aproxima, Leo. Chécame ese videíto con tu fecha de nacimiento. Puedes saber por qué y para qué estás aquí. ¿Cuál es tu don? ¿A qué viniste? Ahí te digo yo cómo con el resultado que te salga. Triunfo, éxito. En todo lo que estés planeando. En todo lo que estés o que se haya atrasado, se va a resolver esta semana. O se te va a abrir los caminos para que se resuelva más rápidamente. A veces no se resuelve como queremos, pero se nos abren los caminos o se nos abren las puertas para que se resuelva de otra mejor manera. Vienen enojitos para ti. Uy, mi inseguridad es miedos, apegos, frustraciones para ti. Y eso es lo que está retrasando tu abundancia. Mira, ya me salía triunfo, pero después me vuelve a salir, mira, enojos, frustraciones, iras, desesperaciones, apegos, celos. Y todo esto te está bloqueando. Está retrasando tu éxito, tu abundancia, tu triunfo. Y te estás sintiendo bastante mal. Ok. Aquí es tu energía vibracional. Hay votos. Anúlame votos de 3 a 5 días. Y alinea tu chakra, el plexo solar o todos. Ok. Porque hay dos chakras desalineados. Yo diría que mejor todos. 3 a 5 días también. Hazlo, por favor. Te va a ayudar muchísimo a fluir. Que esta semana no haya enojos, no haya celos, no haya frustraciones, no haya desesperaciones. Pero a que ya de raíz lo saques. Lo quites y haces la anulación de votos. Híjole. También fíjate la misma carta. Guau, Leo. Mucha negatividad a tu alrededor. Aquí sale también entero. Sale magia. Sale energías muy negativas. Ok. Ahorita no salgas, te dicen las brujitas. Es una mujer, una energía femenina quien te está mandando esa energía. Tú lo vas a saber en cuanto hagas el péndulo hebreo, por favor. Híjole. Y si te estaba doliendo la cabeza, es eso. Hay alguien que se está sintiendo muy mal. Ok. Písame descalzo, descalza, por favor. Ok. Inhala y exhala. Limpiésame si quieres hacer la limpieza del péndulo hebreo. Porque sí está muy fuerte la energía para ti. El arcángel Uriel, llámalo. Que te va a ayudar a traer alegría a tu vida. No la estás pasando bien ahorita. Es por eso. Por todo lo que te están mandando. Esa personita, esa mujer. O negativa. Si tú sabes de quién te estoy hablando. Si ya has tenido problemas o conflictos con esa mujer. Liberala mejor. Mejor que esté lejos. Ok. Y con pareja. Muchas dudas. Muchas dudas con la pareja. Como que estás bien, pero tienes dudas en la pareja. Así hay mucha química. Mucha pasión. Mucho la parte. Pero muchas limitaciones y miedos. Entonces, este. Híjole. Bueno. Yo creo que también a veces es tiempo de liberar a parejas. Ok. Al menos una vez. Para que haya un alejamiento. O si ya está alejado, está bien. Se mantenga así por un tiempo. Pero si van a volver. Especialmente si hay hijos. Sea más bonito. Ok. Es como un empiezo. Es como un reencuentro. Pero el crecimiento espiritual es de ambos. Si la pareja no está avanzando espiritualmente. Lo mejor es que te alejes también. Ok. El topaz. Te va a ayudar a depositarme en el corazón. Te va a ayudar. Dice sanación para olvidar. Para perdonar. Ok. En corazón, por favor. Topaz. Ay, wow. Puede que llores, ¿eh? Es normal. Porque hay bloqueadito también en esa parte. Aquí me habla de caos, destrucción. Entonces, sí o sí. Hazme, por favor, péndulebreo. Es lo que quieren. Que te vaya mal. Traumas. Cambios. Agitación. Destrucción. Tragedia. Revelación. Confusión. Es como te estaba pasando. Es lo que te estaba pasando. Ok. Es lo que te están mandando, más bien. Y sí, mira. Me reitera. Y es una persona. Es un familiar. Es un familiar cercano. Me hablan de familia. Familia y algis invertido. Entonces, pero también te dicen. Te dicen, te sale un yo. Te salen. Tiene que estén. Aquí me habla de estancamiento. Estancamiento y negatividades. Pero por parte de un familiar. Esa persona es un familiar. Tú vas a saber quién es. Los números de la suerte para Leo. 6, 15, 24 y 33. Virgo. Vamos con Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Tap, tap, tap. Ven lo que va a hacer para el libro. Ya alguien bajó el libro. Sí. Se lo. Sí lo pudieron bajar. Se los estoy regalando. Aprovechenlo. Aprovechen el libro. En mi página web. Ahí está. Váyanse a cursos. Y ese es el segundo enlace. Es el libro de runas. Está en inglés. Pero está bien claro porque está en lenguaje rúnico. Entonces, es lo mismo. ¿OK? ¿Cómo se baja el libro? En mi página web. Ahí tengo mi página. Abajo de mi perfil que está el circulito. Está mi teléfono y está mi página web. Solo dale clic y te manda mi página. Ahí de las tres rayitas si estás en el celular. Dale cursos. O bájate, bájate, bájate. Y ahí viene el enlace del libro. White Runs. Lunas Blancas. Se llama. Está en inglés. Pero vale la pena tenerlo. El enlace directo. En tu celular lo puedes tener. Es gratuito. Todas estas dos horas. Desde las 5 hasta las 7. Está gratuito. De verdad. Tenlo. Compártelo ahorita. Regálaselo a quien quieras. No. Pisa y Cera es la última. ¿Ok? Mira. Virgo. Cambios financieros, materiales, unión espiritual. En esta vida vas a estar con tu alma gemela. Pero siempre digo. Alma gemela. Más vidas juntos. Más conflicto juntos. Que no sea resuelto. Se vuelve a repetir en esta vida. Hay que hacerlo. Romper lazo cármico. Para que esta vida sea la última juntos. Pero no solo que sea la última. Sino que se disfrute. Que sea bonito. Porque el alma gemela se puede disfrutar. Se puede vivir. Se puede vivir a una... Una unión plena muy bonita. Cuando ambos están en la misma... Este... Energía vibracional. ¿Ok? ¿Y cómo lo haces? Rompiendo lazo cármico. Te ayudas. Te ayudas a la pareja. Y ayudas a que la relación mejore. ¿Ok? Pero a veces también hay que liberar parejas. Porque a veces no se puede. Y la persona no está creciendo. Te habla de cambios. Este... Decisiones importantes que vas a tener que tomar esta semana. Sí. Mira. También me habla de muchos miedos. Apegos. Inseguridades. Votos. Anulación de votos. También anúlame votos. Por favor. Para que no se esté retrasando tu abundancia. Puede haber también votos de castidad, celibato. Pero también puede haber votos de financieros. Y si es tu parte financiera. Es por eso. Por votos de vidas pasadas. ¿Ok? Entonces anúlame votos. Que te va a ayudar a fluir. En todas las partes de tu vida. ¿Ok? Especialmente la parte de castidad y celibato. Que es con pareja. Que es la parte sexual. Que a veces puede que no puedas tener hijos. Es por eso. Por los votos de otras vidas. ¿Ok? Aquí me habla también. Las brujitas me dicen invocaciones. Me hablan de respeto. Respeto es el pentagrama. O sea que puede haber peligro a tu alrededor. Con envidias. Nada más. No me habla de magias. Pero sí me habla de envidias. Me habla de prosperidad también para ti. Y por ahora no me ha dicho. ¿No? Me dice. Aprende. Cuida. Crece de todo lo que te ha pasado. Dice. Todo lo que te pasa es un aprendizaje. Es la alquimia. El que no aprende y crece con lo que le pasa. Está desaprovechando el crecimiento espiritual. ¿Ok? Aquí me habla de tentaciones en pareja. Virgo. O sea. Te vas a decepcionar de pareja. Y esta semana. ¿Ok? Si no es que ya te has venido decepcionando de la pareja. Y si hablamos de separación. Y si hablamos de desilusión. Es que son almas gemelas. Son almas gemelas. En esta vida. Como te dije. A veces hay que separar. O hay que liberar a la pareja. No es en esta vida. Aquí hay separación. Veo decepción. Veo que como que ya estás harto. Harta. Entonces el jade. Aquí. Depósitamelo en corazón. Hay muchos sentimientos encontrados. Con pareja. Los que tienen pareja. ¿Ok? El jade también te va a traer abundancia. Te lo reiteran también las brujitas. ¿Ok? Por otro lado. Me habla. Híjole. Sí. Mira. Malicia. Hipocresía. Sospechas. Pues por otro lado. Buenas noticias. Reuniones. Regreso a casa. Celebraciones. Sorpresas. Fiestas. Bodas. Eventos. Que vas a estar asistiendo. Aprovecha. Aprovecha toda esa parte familiar. Que te va a ayudar muchísimo. A motivarte. ¿Ok? Que por otro lado. Digo. No necesitaríamos que nadie nos motive. La motivación. O el amor propio. Está aquí. En nosotros. Nuestro crecimiento es personal. ¿Ok? Y si tú no te sabes amar. Si tú no te sabes querer. Nunca vas a encontrar a alguien que lo haga. Para ti. Cuídate. Ámate. Respétate. Para que eso recibas. Tu energía vibracional. Esté afín con alguien. A quien tú atraigas. Muy similar. Si tú estás con apegos. Con miedos. Con inseguridades. Créeme. Vas a encontrar a una persona muy similar. Y va a haber mucho conflicto. ¿Ok? Entonces. Empieza a crecer tú. Prepárate tú. Crece tú. Para que entonces atraigas esa energía vibracional. En pareja. Si eso es lo que quieres. Crecer con una pareja. Aquí me habla también de asociaciones. Son importantes. Sí. Vienen asociaciones. En cuanto a parejas. Es buena. Asociaciones en cuanto a asuntos de trabajo. También son buenas. Pero te dicen cuidado. Porque ahí viene la cosecha. Es decir. Que lo hagas todo legalmente. Siempre todo estipula. Todo. Cuando es en cuestiones. Este. De asociaciones en trabajo. ¿Ok? Números de la suerte para Virgo. 1, 4, 3, 10 y 22. Para Libra. Vamos con Libra. Libra, Libra, Libra. Quiero. Ay. Vamos a ver. ¿Por qué te va mal en el amor? Bueno. Porque pueden ser almas gemelas. Estás embarazada. Dice Ana María. Ah. Mira. Bendiciones para ti. Para tu bebé. Este. Es niño. ¿No? Mi emprendimiento. Siento que siento energía de bebé, de niño. Libra. Ay. Si no sabías. Ya te dije. Libra, Libra, Libra. Vamos con Libra. Mira, Libra. Tiene la carta del universo. Pide. Manifiesta. Crea. Visualízate. Como quieras verte. Que así va a ser. Ok. No dudes. No dudes. Si tú estás en un proceso espiritual, Libra, no. En el que apenas estás creciendo. En el que apenas todavía te está acostando. Alínea los chakras. Casi diario. 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 Y entonces. Esta visualización. Esa manifestación. Se te va a dar. Ok. Pero siempre piensa en positivo. No dudes. Porque aquí veo dudas. Veo dudas. Y eso te va a llevar a trazar tu abundancia. A trazar esas manifestaciones. Hay mucha sabiduría. Mucha sabiduría interior. Transformación muy grande. A partir de esta semana. Todo lo que has estado esperando llega. A partir de esta semana. Se te va a dar. Se te va a acomodar. Todo tan rápido. Si lo empiezas a visualizar. Ni te cuento. Ok. Si no estás durmiendo bien. Muchas cosas importantes a tu alrededor. Que estás pensando demasiado. Alínea tus hemisferios cerebrales. Ahí tengo ese videíto. Aquí me habla de limpieza. Muchas envidias a tu alrededor. Ok. Salvo eso. Intenciones. Te dicen las brujitas. Proceso de sanación. Es proceso de pedir a tus ancestros. Que te apoyen. Que te ayuden. En todo el proceso. Sí. Aquí me habla de mucha negatividad también. Entonces Libra. Si tú quieres por favor. También hacerme el péndulo hebreo. Hazlo. Desde hoy hasta el domingo. Mucha negatividad a tu alrededor. Gente muy negativa. Ok. Entonces ten cuidado. Ok. Con el péndulo. Te protege. Y regresa la energía a su fuente. Pero como es luna llena esta semana y termina hasta el domingo. Hay que hacerlo hasta el domingo. Para que la energía se multiplique. La que estamos limpiando. Ok. En pareja me habla de atracción. Me habla de pasión. Pero me habla de mucha toxicidad. Muchos patrones de toxicidad por una parte masculina. La separación también me habla para los Libranos. En cuanto a pareja. Como digo. A veces es alma gemela. Y es tiempo también de separarse. Es tiempo de liberarse. No seguir sufriendo. Y más si hay hijos. El cuarzo blanco. Transparente. Te va a ayudar a trabajar. Y a dejar ir emociones negativas. Depósitamelo en Chakra Corona. Por favor. De esta manera. Aquí. Tal cual. Agárralo. Y depósitalo. Para que esos pensamientos negativos se clarifiquen. Y las emociones se balanceen. Masculinas y femeninas. Ok. Aprovecha oportunidades. Dejar de lamentarte. A fin del estancamiento. Nuevos comienzos. Buenas noticias. Empezar algo físicamente. Chispa creativa. Nuevas iniciativas. Pasión. Entusiasmo. Reto. Viajes. Emociones. Pues que más quieres. Todo positivo. Ok. En cuanto hagas péndulo hebreo. Mira. No quieren que progreses. No quieren que te vaya bien. No quieren que fluyas. Entonces esa energía. Se les va a regresar. Ok. No estamos haciendo mal. Nos protegemos. Y les devolvemos con agradecimiento lo que nos envían. Los números de la suerte. 2, 5, 9, 14, 20 y 27. Vamos con Scorpio. Para ti Scorpio. Ya vamos. Casi casi Sagitario. Scorpio y luego sigues tú. Sagitario. Milly. Ok. Ya casi casi. Ya se frició. ¿Cómo? ¿Estoy bien? ¿Sí me ven bien? Dice que se frició. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Gracias Connie. ¿Me ven bien? Yo soy. Quiero saber. Termina. Hoy no son preguntas. Sí, sí, sí. ¿Sí qué? Ya salió Tauro. Ya, ya salió Tauro. Gracias, gracias, gracias por contestarle. ¿Estás bien? Todo bien. Perfecto. Estamos bien. Dice. A lo mejor fue tu conexión por ahí. Sí, porque yo siento aquí cuando se corta. Ok. Vamos con Scorpio. Scorpio, deja ir. Aquí me habla también de muchas inseguridades, miedos, memorias del pasado. Personas que no estás dejando ir en el pasado. Y eso te están estancando. Te están, mira, te están bloqueando. La parte creativa, la parte sexual, la parte también votos. Puede haber votos. Anúlame votos. Cuando sale esta carta, anúlame votos. Ok. Y tú debes saber porque tu parte sexual como que no funciona. O es demasiado sexual o te careces de sexualidad. Ahí es cuando también tienes inseguridades, miedos, apegos, celos. Entonces, todo eso te bloquea, pero es de otra vida. Entonces, anúlame votos y todo eso va a fluir. Y también eso va muy relacionado con la creatividad, ok. Entonces, aprovecha, hazlo. Bien, éxitos, victoria. Triunfos para ti. Todo lo que estés queriendo hacer, hazlo. Se te va a resolver rápidamente. También, igual que Libra, Scorpio, tienes la carta del universo. Eso, pide, visualiza, manifiesta, crea. Visualiza cómo quieres que se den las cosas, como si ya fueran tuyas. Incluso en tu rinconcito de la abundancia, pon tus peticiones en presente y en afirmativo. Gracias por lo que quieras. Por tanto, tal, tal, tal. Descríbelo tal cual, como quieras que pase. Y gracias, gracias, gracias. Pero visualizando, mientras lo estás haciendo, cómo quieres que se dé. En el librito de runas que estoy regalando, ahí viene manifestación con runas. También ahí es importante. Importante que lo bajen. Está de regalo. Se los regalo. Compártanlo a quien quieran estas dos horas. Otra hora más va a estar gratis el libro de runas. Aprovechenlo. Me dicen las brujitas que confíes en ti, por favor, confía en ti. Y aquí te dicen también la carta de los deseos. Esta semana te dicen la paz, la tranquilidad te la va a dar tu casa. Pero sigue manifestando y creando, por favor, en casa. Es lo mejor para que estés tranquilo. Necesitas como distraerte, pero también descansar. La mentalidad física aquí me dice. En la parte de pareja me hablan de libertad. Me hablan también de distanciamiento. En pareja me hablan de resistencia. Me hablan de limitaciones, miedos. Híjole, yo creo que aquí también hay que empezar a dejar ir. A liberar parejas. Aquí yo creo que también tendrías que poner tú una balanza. Qué es lo que está positivo con pareja. Y si es tiempo de seguir adelante o no con pareja. Si quieres seguir con el de la tijerita, mejoras relación. Y con el de la cadenita te ayudas a que la relación... Hay una separación, pero más bonita. Que no haya conflicto, no haya problema. De mamá, si hay niños. De por medio, si hay hijos, ¿ok? El angelita te va a llevar a trabajar con esa parte espiritual. ¿Ok? Reposítemela en corazón. Angelita. Uy. Se trabaja con los ángeles. Es muy bonita también. ¿Ok? El angelita. Mira, propuestas románticas para los que no tienen pareja. Ofertas, invitaciones a pasarla bien, a estar bien. Coraje, valentía, creatividad, manifestación, destreza. Ya. Hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Aline a chakras también. Anula votos y aline a chakras y te va a ir muy bien. Aquí me hablan de... Este... Mira, soledad. Pero no es soledad de sufrir. Soledad para que tú veas y pienses qué quieres. Es introspección. Es aprendizaje. La runa Isa no es tanto que te vaya a ir mal. O él no es la runa de la soledad o de los bloqueos mentales. Podría llamarse así. Pero yo digo que es la runa que te va a ayudar a estar en paz contigo. A ver qué es lo que tú quieres. A tomar decisiones. Ok. Y partir de ahí. Entonces, desde un plano muy fijo. Viendo qué quieres. Visualizando, manifestando, creando. Ok. Que sea positivo tu soledad. Tus bloqueos si quieres está bien. Bloqueos mentales. Pero qué es lo que quiero. Visualiza, crea, manifiesta. Ayudando y poniéndolo en el rinconcito de la abundancia. Para que se multiplique eso que estás pidiendo. ¿Sale? Bueno. Y los números de la suerte para Scorpio. Cuatro, siete, ocho, diecisiete, veintidós y veinticinco. Sagitario. Vamos con Sagitario. Llamerito. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Son los últimos. Ok. Y no sé quién ha bajado el libro. Creo que nadie, ¿no? Nadie lo quiere. Estoy regalándoles el libro. Amor, salud y Scorpio. Si te veo bien. Perfecto. Se ve bien. No dice. No sé qué dice. ¿Por qué no? Si se ve bien. Si bien, bien. Te veo bien, Acuario. Perfecto. Llamerito. ¿Sigo con Sagitario? Estoy con Sagitario. Jean Carlos. Ajá. ¿Se mira bien? ¿Tenemos bien? Perfecto. Ah, perfecto. Llamerito, Llamerito, Acuario. Sagitario. Perfecto. Gracias, Marco, por las flores. Gracias, gracias. Vamos con Sagitario. Para los Sagitarios esta semana. Ay, gracias, gracias. Mira, cuestiones materiales importantes. Dinero que llega a tu vida. Pero conflictos mentales. Mucha preocupación. Mucho sufrimiento. Acá. Mentalmente la estás pasando mal y la vas a seguir pasando mal esta semana. Si no te alinean los hemisferios cerebrales, Sagitario. Por favor, de hecho, visualízalo aquí. Yo te los alineo en este momento. Y síguelos haciendo, por favor. Ahí tengo el videíto para alinear hemisferios cerebrales. Síguelo haciendo toda la semana. Hasta el domingo. Es que hay energías muy fuertes. Este fin de semana, viernes a domingo, es luna llena. Por favor, si se están sintiendo mal, la luna llena nos multiplica. Especialmente a las mujeres. ¿Ok? O si eres un hombre con energía más femenina, también te multiplica energía negativa en la luna. Pero viene, mira, una intuición. Confía en tu intuición. Confía en qué tú quieres. Ponte una. No dejes que nadie tome decisiones por ti. Y visualiza qué tú quieres. Viene el triunfo y éxito en todo lo que te propongas. Pero no dejes que nadie tome decisiones por ti. Tienes la carta del universo también. Visualiza, crea, manifiesta. Pero toma acción de lo que estás manifestando. Toma acción. Hazlo. No va a venir solito. ¿Ok? Tú tienes que dar pasos para hacerlo. Y que se te va a dar rapidísimo. Esta semana vas a resolver y crear y visualizar y manifestar y hacer lo que tú quieras. Pero da los pasos para ello. ¿Ok? Las brujitas te dicen. Mucha energía negativa también. Aquí me hablan de energía, de entierros, de magias, de brujerías, santerías. De todo lo negativo. Gracias, gracias, gracias. Entonces, Sagitario, también. Pendulo Hebreo. Hazme Pendulo Hebreo desde hoy hasta el domingo, por favor. Si tienes familia, nombre completo y fecha de nacimiento, por favor. Y más si tienen bebés. Porque los bebés absorben toda la energía. ¿Ok? Hasta los siete, hasta los ocho años, ellos son independientes energéticamente. Tienen la energía de mamá, porque mamá los carga más, pero también la tuya. Si lo abrazas mucho. Entonces, ahorita hay magias. Tengan cuidado. Límpienme y límpiense a toda la familia. ¿Ok? En la parte de pareja, me habla de comunicación, me habla de sufrimiento, me habla de tentaciones. Me habla de decepción. Te vas a decepcionar de pareja. Bueno, aquí me habla de... Sí, mira. Y distanciamiento, chispas. Bueno, aquí hay que valorar. Valorar la relación de pareja. Aquí me hablan de toma de decisiones, pero también a veces con pareja. Sí, mira, aquí me habla de tu corazoncito. Es lo que no te está dejando como que estás pensamientos negativos. Depósitame el rubí en tu corazón. Por favor. Lectura general. No es para todos. A lo mejor el ascendente es diferente. Y la lectura no es para todos, pero es muy general. Que puede que sí te salgan las cosas que te digo. Sagitario. También te dicen liberarte del dolor. Mira, superarte la depresión. Eso es lo que te está causando dolorcitos de cabeza. Intuición, ilusión, sueños, vallada, inestabilidad, facturas impagadas. Es la negatividad. No es que seas tú. Tú tienes apertura, pero te están bloqueando los caminos. Te están cerrando los caminos. Especialmente alguien que está contigo. Ok. Y sí, mira. Bueno, aquí me hablan de salud. Te vas a sentir mejor de salud si empiezas a hacer el péndulo hebreo. Si te estás sintiendo un poquito mal es eso. Son energías que te están mandando. Pero aquí también me hablan de asumir consecuencias de lo que estás haciendo. Hay que también ver qué es lo que estamos haciendo porque viene la cosecha. Positivo y negativo. Ok. Entonces hay que estar alertas con lo positivo, pero también con lo negativo. Ok. Sagitario. Los números de la suerte. Dos, seis, nueve, quince, veinte y veintisiete. Capricornio. Vamos con Capricornio. En lo que barajo. Tap, tap, tap. Si quieren. ¿Quién ha bajado ya el libro? ¿Alguien bajó el libro? No. ¿No les interesa? Está ahí en mi página web. En mi, este, en cursos y libros. Ahí está. Es gratuito. El de runas blancas en inglés. Pueden regalarlo a quien ustedes quieran. ¿Sabes que un amigo o una amiga habla inglés y le interesa la espiritualidad? Regálaselo. Es una herramienta muy, muy poderosa, muy linda. Ahí hay meditaciones con las runas. Hay, este, lecturas con las runas. Hay, este, cómo desbloquear los chakras con las runas. Hay muchas cosas. Cómo invocarlas. Si tú estás haciendo tus amuletos y a los que le estoy diciendo, carguen algis. Ahí te digo cómo invocar algis. Y va a ser mucho más fuerte tu protección. ¿Ok? Son los mantras. Los mantras en inglés, español. Ahí está lo mismo. El lenguaje rúnico. No importa el idioma. El lenguaje que hables. Se entiende. Porque nomás repites. Haces la posición de yoga, como te digo. Y haces el mantra. Que el mantra se repite igualito, así como está. Y es todo. ¿Ok? Capricornio. Bueno, viene lo positivo. Vienen movimientos, cambios también para ti. Viajes, este, mudanzas incluso. Y van a ser muy prósperas para ti. Mucha sabiduría. Mucho poder. Pero tienes que dejar ir. Te está costando dejar. Te está costando moverte, cambiarte. Te está costando y estás sufriendo mucho en silencio. Y esta semana te va a costar. Pero es tu momento de tomar decisiones. Necesito que me tomes decisiones, por favor. Si eres mujer, en tu mano izquierda. Si eres hombre, en tu mano derecha. De esta manera, entre el dedo gordo y el índice. Como a un centímetro, de entre los dos lados. Aprieta en circulito, fuertecito. Y sácalo después por el dedo gordo. Mientras lo presionas, inhala y exhala. Para que esa energía no se quede y no se estanque en tu cuerpo. ¿Ok? Si no, después te va a oler el dedo. Por eso hay que jalarlo después hasta que truene uno, ese o cualquiera. Aquí te hablan también las brujitas de manifestaciones. Tiempo también de crear. De que tú quieras y te pongas de invocación. También me habla de secretos a tu alrededor. Muchas mentiras, muchas negatividades a tu alrededor. Este, ¿qué se van a saber esta semana? ¿Ok? Me habla de prosperidad económica. Si te habías trabado, viene apertura en la parte económica. Vas a recibir dinero en la parte económica esta semana. Con pareja me habla de culpa. Me habla de sabotaje. Me habla de noches oscuras. ¿Ok? Me habla también de sigue tus sueños, me dicen. Pero también me hablan de sanar tu niño interior, ¿eh? La parte es lo que te está afectando, tu niño interior. Y la comunicación también. Alinea chakras también. Y si tú quieres, también vete a la meditación del niño interior. Que es lo que te está bloqueando la parte de relación con pareja. Tu niño interior, fíjate hasta dónde está. Porque está repitiendo patrones. Mujeres de mamá y patrones de papá. Hombres. ¿Ok? Que te están afectando tu relación de pareja. El ámbar. Para darte a Dios. Depósítamelo en tu corazón. El ámbar. Ámbar, ámbar, ámbar. Te va a ayudar a estar más conectado con la divinidad. ¿Ok? Con Dios. Y también te dan otro mensajito. ¿Qué te dicen? Mira, falta de equilibrio. Familias felices. Reuniones. Regreso a casa. Celebraciones. Como que vas a viajar. Como que vas a celebrar. Como que te vas a reunir con familiares. Eso es lindo. Que aprovechalo. Disfruta. Me habla de viajes. Me vuelven a decir viajes. Me hablan de comunicación asertiva. Está bien. Aprovecha. Pero ya. Después de tomar decisiones. Después de... También ve un poquito de armonía negativa. Porque viene... La cosecha. Viene negativa. La runa de la cosecha. Y eso también son nuestros actos. ¿Ok? Es tiempo también de reflexionar. ¿Cómo hemos actuado? Y entonces ahí me habla de comunicación. Si es tu problema. Conflicto o la comunicación con pareja. Alinea tus chakras. O alinea el chakra garganta. Si no estás bien con mamá. Porque también garganta está muy relacionada con tu relación con mamá. Rompe el lazo cármico con mamá. Que eso te está afectando también la parte de la comunicación. ¿Ok? Los números de la suerte para Capricornio. 2, 5, 8, 14, 20 y 26. Para Acuario. Acuario y Pisces. Acuario y Pisces. Y terminamos. ¿Ok? Terminamos. Y voy a seguir hablando otra hora más el libro. Si les interesa tenerlo electrónico. Es muy padre. Muy favorable. Los mantras. Inglés y español. Es lo mismo. Es lenguaje rúnico. Entonces no necesitas... El que esté en inglés es la explicación. Y la reseña y todo. Pero lo demás es entendible. Súper entendible. Entonces lo puedes regalar también. Esta hora. Compártelo a toda tu familia. Amigos. Compárteselos. Con que lo bajen hoy. Ahorita. En esta siguiente hora. Todavía está gratuito. ¿Ok? Ese... Para que lo traigas en tu celular. Esto es muy favorable. Mira Acuario. La carta de los deseos. También para ti. Pídelo. Pide manifieste y crea. Pero no lo estás haciendo. Aunque lo hagas. Hay bloqueitos. Hay bloqueo en la parte sexual. En la parte del chacra sexual. Que son votos. Castidad, celibato en otra vida. O eres muy sexual o careces de sexualidad. Es por eso. Por votos. Te recomiendo que anules votos. Cinco a diez días seguidos. Por favor. Ahí tengo la anulación de votos. Hazlo. Seguidamente. Por favor. Al menos cinco días. Viene la parte material. Viene muy bien para ti. Aspixiada. Pero la parte del bloqueo de chacra sexual. No te está dejando fluir. ¿Ok? Porque ahí vienen las inseguridades. Los miedos. Los apegos. Los celos. Las celopatías. Y eso te causa bloqueito mental. Y no te está dejando dormir. Y no te está dejando descansar. Y eso te trae también inseguridad en chacra raíz. Que es miedo a perder. A fracasar. A quedarte solo. ¿Ok? Entonces, bueno. Fíjate todo lo que va. Tú retrasas todo. Al tener bloqueados los chacras principales. Puedes alinear los chacras. Y anular votos. Los necesitas, por favor. Para que todo lo demás fluya. Y con eso. También la abundancia. Si se estaba retrasando. Es lo que te estaba retrasando la abundancia. ¿Ok? Este. Los bloqueitos. En chacra raíz. Y chacra sexual. Bueno. Me dicen también las brujitas. Pide, manifiesta y crea. Pero también magia es a tu alrededor. ¿Ok? Entonces, cuídate. Cuídate de terceras personas a tu alrededor. Si haces el péndulo hebreo. Tú vas a saber quién es. ¿Quién está? A ver. ¿De quién te tienes que cuidar? Y me habla. Uy. Ay, ay, ay. No me gusta esta carta. Este. Me habla de peligro. También. Si vas a viajar. O estás viajando constantemente a Acuario. También para Acuario. Por favor. Péndulo hebreo. Limpieza el péndulo hebreo. Desde hoy hasta el domingo. También. Por favor. Acuario. Necesitas hacerlo. Lo necesitas para ti. Para tu familia. Especialmente para ti. Si vas a viajar. Por favor. Puedes tener un accidente. Entonces. Por favor. Cuídate. Protégete. Si. De energías negativas. De pareja. Me habla de distanciamiento. Me habla de. Abrirte a recibir. Abrirte a recibir. Me dice. Almas gemelas. Con pareja. Me habla de mucho control. Me habla de distanciamiento. Si es de tu parte. Que sí. Porque hay bloqueo en chacra raíz. Entonces. Es tiempo de. Estarte alineando los chacras. De seguir anulando votos. Y de seguir trabajando con esas energías. Pero sobre todo. De cerrar ciclos. Con la parte de la pareja. Porque. Si tienes una pareja. Y terminas. Porque me habla de distanciamiento. Me habla de separación. La próxima pareja. Va a ser lo mismo. El mismo conflicto siempre. Con las mismas parejas. Vas a terminar. Separado. Vas a terminar mal. Porque tus padres. Una. Los votos de vidas pasadas. Te siguen afectando. Y esa parte. El control de carácter. También te sigue afectando. Ametrina. Te va a balancear las energías masculinas. Y femeninas. Depósitamelo en chacra raíz. Por favor. Acá. En el que está. En las ingles. Ametrina. Agárralo tal cual. Y depósitatelo ahí. En tu chacra raíz. Por favor. Te va a ayudar mucho. A estar emocionalmente. Más. Más estable. Me dice. Hacer inversiones. Cosas que dan fruto. Trabajo que da fruto. Cosecha. Recompensas. Beneficios. Resultados. Ok. Nuevos comienzos. Nuevas noticias. Empezar algo físicamente. Te va a dar todo eso que tú estás esperando. Los números de la suerte para Acuario son. 4, 9, 2, 11, 13, 18 y 29. Y finalmente. Pisces. 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 La repetición mañana en YouTube. Ok. Allá la tengo. Pisces. Va a haber problemitas de comunicación esta semana. Pero los puedes evitar. Ok. Entonces alíneame los chacras. Vienen cambios. Movimientos. Es bueno. Cualquier movimiento. Cualquier cambio que vas a hacer. Te va a traer cosas positivas. No sufras más. Hazlo. Lo necesitas hacer. Porque vienes. Sí. Mira. Me habla de inseguridades. Me habla de sufrimiento en silencio. Por esos cambios. Esos movimientos que estás muy inseguro. Insegura de hacer. No. No. No lo retrases más. Eso te va a traer tanto crecimiento espiritual como todo lo que estás esperando. Se te va a acelerar. Tu proceso. En cuanto hagas esos cambios. Para ti estos cambios que estás retrasando. Que estás postergando. Están retrasando tu abundancia. Ok. La están limitando. Aquí me habla también de energías masculinas que te tienes que cuidar. De las que te tienes que cuidar. Y que te tienes que limpiar también. Ok. También Pisces. Sí. Mira. Casi todos. Excepto Virgo, Scorpio y Aries. No tuvieron ni negatividad ni magias. Pero el resto sí. Entonces sí o sí. Háganme la limpieza de péndulo hebreo. Por favor. La necesitan. Para ustedes y para su familia. Desde hoy hasta el domingo. Por la parte pareja no te estresen ni te preocupes. Veo celebración. Veo regalos. Veo abundancia en pareja. Entonces va a estar bien. Va a estar fluyendo la parte pareja. Pero la parte de este. Externa. Por parte de energías masculinas. Cuídate. Aquí me habla Jade. Reposítamelo en corazón también. Por favor. También te va a traer abundancia. El Jade es protección. Pero también abundancia. Fíjate. También estás necesitando la protección. Que te la va a dar. Transformación espiritual. Nuevos comienzos. Dejar ir. Finales. Cambios. Transiciones. Pero no tengas miedo. Aquí me muestra miedo. Ansiedad. Estrés. Agobio. No más. Ok. Porque estás retrasando. Como te dije. Esa abundancia que ya tendría que estar aquí para ti. Ok. Y sí. Pues es que mira. Esa personita. Es muy negativa. Te sale algis invertido. Te sale ansus invertido. Entonces ambas. Son engaños. Son este. Brujería. Es reflexión. Pero también este. Mucha protección. Necesita la protección. Sí o sí. Me lo reiteraron las. Las brujitas. Y me lo están reiterando las runas. Protégete por favor. Hazte la limpieza de pendulobreo. La necesitas también. Bueno. Listo. Terminamos por el día de hoy. Háganme por favor limpieza de pendulobreo. Hasta el domingo. Ok. Este. ¿Dónde hago el pendulobreo? Sí. Aquí está. En mi perfil. Ahí en los videitos. Ahí tengo un playlist de sanación espiritual. El primer videito de sanación espiritual. Este. Es la limpieza de pendulobreo. Es la limpieza de pendulobreo. Ese háganmelo por favor. Lo necesitan. Sí o sí. Urgentemente. Lo ocupan. De hecho. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer ahorita. Si ya tienen un papelito. Nombre completo y fecha de nacimiento de la familia. Está bien. Si no ahorita lo voy a hacer yo. Por favor. Pónganme la manita. Nada más así. Y yo voy a hacer la limpieza de péndulo. Porque casi todos tuvieron magias, negatividades, brujería. Ay, perdón. Y todo lo que sea. Ok. Bueno. Aquí va. Sade electromagnetis. Sade electromagnetis. Sade electromagnetis. Ay. Los números para Pisces. 6, 1, 10, 2, 15, 20 y 28. Gracias. ¿Qué mano? La contraria a la que escribes. La izquierda si escribes con la derecha. Y la derecha si eres zurdo. Uy. Si se empiezan a marear. Si se pueden poner pies descalzos. Está bien. Pero si no, no importa. Nada más este. Inhalen y exhalen fuerte. ¿Ok? Ni caer hammerets. Ni caer hammerets. Ni caer hammerets. Uy. Yo soy canal. Estoy sintiéndolo de todos. No pude bajar el libro. ¿Cómo que no, Daisy? Ahí está. Si tienes cuenta de Amazon. Porque está gratuito para que tienes cuenta de Amazon. Si no, créala rapidito. Es gratuita la cuenta de Amazon. No tienes que pagar. Ni tampoco para bajar el libro tienes que pagar. Está cero. Te da. Luego, luego. En cuanto le das clic. Te lo baja. Y lo puedes ver. White runes. Sí. Y los tacos. Así es. Esa es la white runes. Runas blancas. Está súper entendible. Súper claro. Sahab, sahab, sahab. Estoy sellando su aura. Para que nada negativo entre. ¿Ok? ¿Cómo se llama el libro? White runes. Runas blancas. White runes. Ajá. Es el segundo enlace en los cursos y libros. Es el de tibetano. Y luego está ese librito de cursos. De lunas blancas. No me permitió. Dice, cuando puse mi email no me lo permitió. Ay, qué raro. Namés. 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 Pero no tienes que poner tu email. Si tú ya tienes tu cuenta de Amazon. Te manda directo a tu cuenta de Amazon. Y te lo deja bajar luego, luego. Si no tienes cuenta de Amazon. Tienes que crearla primero. Y luego se van al enlace. Ok. Tuve que crear cuenta. A Soria Argentina tuve que crear cuenta. Sí. Si no tienes cuenta de Amazon. Tienes que crearla. Wow. Estoy haciendo ya la limpieza. Uf. Estoy hasta sudando. Ni tecumaga. Ni tecumaga. Ni tecumaga. Dolor de cabeza. Dolor de espalda. Dolor de espalda baja. Y la concentración. Edu Uribe. Wow. La concentración. Esa la puedes mejorar alineando hemisferios cerebrales de 3 a 5 días. Ahí tengo el videíto para hacerlo. Edu Uribe. Ok. Gracias por todo. Al contrario. Gracias a ustedes por confiar en mí. Mañana voy a tener este... Namés. 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 A las 5 voy a tener el live de péndulo hebreo y de runas. Ok. Para los que bajaron el libro, si lo alcanzan a leer, dudas y preguntas de runas. Cómo trabajar con el librito de runas. Es maravilloso. Y péndulo hebreo. Wow. Concentración y aprendizaje. La alineación de hemisferios cerebrales te va a ayudar a eso. Concentración y aprendizaje. Porque te va a tener más activo. Híjole. Péndulo. Ya ve, ya ve, ya ve. Wow. Wow. Está fuerte. Mañana dudas y preguntas de péndulo hebreo y de runas. A las 5 de la tarde. Si tienes preguntas de reiki tibetano, de reiki serafín, de lo que tengas, también los vamos a resolver. Transmito desde Las Vegas. Aquí son las 6, 4, una hora más para terminar. El libro se cierra solito en Amazon. Entonces, yo no tengo que hacer nada. Sale, sale electromagnetis, sale electromagnetis, sale electromagnetis. Estoy cerrando la limpieza. Es normal que te sientas mal. Es normal que sientas pesadez en el cuello, en la espalda, en el brazo, en las piernas, piquetes en la espalda, dolor de cabeza, mareo. Esto es normal. ¿De qué libro hablas? De runas. Estoy regalando mi libro de runas. Ok. Ahí está en Amazon. ¿Me cobra el libro? No, no, no. El libro electrónico no cobra. El físico sí. El que estoy regalando es electrónico. Es el que puedes tener en tu celular. Gracias, gracias, gracias. La limpieza está hecha para todos los signos, para todos los que se quedaron. ¡Wow! Ya voy a empezar con los cursos. Tengo, voy a tener el curso para hacer inciensos, tés, jabones, costalitos, limpieza, sales, aceites. Es un solo curso. Completito. Para que tú hagas tus propios tés, para que tú hagas tus propias sales, para que tú hagas tus propios inciensos, tus aceites, tus tintas, todo. Todo lo maravilloso de la sabiduría ancestral, volver a recordar, volver a vivir con lo que son las plantas, que tú hagas tus sales, tus tés para hacer viajes astrales, que tú hagas tus tés para dormir mejor, para sanar, para trabajar física, espiritualmente. O sea, te voy a enseñar cada cosa, cómo hacerlo todo. Ok. Va a ser presencial aquí en Las Vegas y después voy a hacerlo en línea, si te interesa. Ok. Yo ahí pongo los cursos y todo. Ese está maravilloso. Maravilloso. Hacer tus propios jabones mágicos, hacer tus propias tintas, hacer tus propios tés, como te dije, hacer todos tus inciensos, que eso es maravilloso. Tener tus inciensos a la mano y tener ya todo para traer amor, para traer armonía en el espacio, para traer abundancia, para traer protección, para exorcizar espacios. También se puede y te voy a enseñar a hacerlo. Cómo protegerte primeramente y cómo trabajar o limpiar a otros o espacios de otros. Ok. Bueno. La runa de tu mano. Bueno. ¿Cuál? Es que tengo muchas. Bueno, depende. Perdón. Esta del dedo medio es algis. Es protección. Este es el dedo corazón y recibe. Es abundancia, protección, apertura, éxito. Esta es protección. Esta es intuición. Estos son talentos ocultos. Este también. Conexión con mi yo superior. Este es mi logo. Es mi logo que yo me lo hice. De hecho, yo hago logos si a alguien le interesa para su negocio, para prosperidad, abundancia, apertura. Yo trabajo con la espiritualidad, apertura y dones. Entonces, depende. Lo que tú quieras, yo te lo puedo hacer. Ok. Y bueno, esta no. Esta es en hebreo. Esta es Yahvé. Es Dios. Ok. El poder de Dios. Entonces, cada una tiene su. Este es algis también. Acá también. Esta es bueno. Como te dije, esta es un sigilo. Uno runas para resolución de asuntos o todo lo que me envían regresa triplicado a su fuente. Ok. Entonces, tengo muchas. Depende. Cada dedo tiene su significado. Cada runa depende. El sigilo también. En la mano que recibe es abundancia, apertura. Es la izquierda, la opuesta a la que escribes. Y la derecha es todo lo que quieres regresar. Si escribes con la derecha. Entonces, por eso en estas se hacen los sigilos. Ahí viene en el libro. Si quieren, bájenlo, por favor. Ahí viene este sigilo. Ok. ¿Dónde regresa? Raído, triplicado, tiguas, tres veces y hierra. Que es la cosecha. O sea, todo lo que me enviaron se regresa triplicado a su fuente. Ok. Y si tienes asuntos pendientes, asuntos legales, en la mano derecha también se pone la runa manás. Manás, que es para cuestión, asuntos pendientes, asuntos legales. Si no se están resolviendo rápidamente, te lo dibujas con pluma. No necesitas, esta es henna. Ahí en mi showcase, yo ahí vendo la henna si la quieren. Esta es buenísima, es la que yo uso. Y esa, maravillosa. Te dura hasta un mes. La pones ahí y te des... Mientras lo dibujas, tienes que estar visualizando qué es lo que tú quieres. Recibir, en este caso, que se resuelva el asunto pendiente rápidamente y se te va a resolver. O se te va a mostrar el camino para que se resuelva más rápido. Ok. A veces no es por ahí. Entonces, hay que verlo de la manera más favorable. Y otro, lo demás. Y también acá, si quieres protección, visualizas que te vaya bien, siempre bien, que estés protegido, que estés protegida. Entonces, dependiendo. La intención cuenta mucho. Y hay que, mientras se hace, también lo puedes mantrar. Ok. Visualizando frente al sol, hacia el este. Y ahí yo te digo la posición de yoga que tienes que hacer. En este lado, algis. Algis se pone en posición de yoga y se mantra el algis. Ok. 21 veces, 33, 45 veces. Nada más. Yo ahí te digo cómo. La parte física son cuestiones emocionales. Ok. Entonces, hay que desbloquear. Desde la raíz. A veces es transgeneracional. Ok. En nuestro árbol genealógico. Y esa parte también la podemos sacar y trabajar. Y es importante, porque si no lo repetimos también a nuestros, lo heredamos a nuestros hijos en 13 generaciones. Bueno, me despido. Sigue el libro, regalándolo. Estoy hasta las 7 de la noche. Lo pueden regalar. Lo pueden bajar. Las veces que quieran. Quien tenga Amazon, lo puede bajar todavía una hora más. Va a estar ahí. ¿Sale? Bueno, la repetición al rato. O mañana en YouTube. Y mañana nos vemos a las 5. Preguntas y respuestas de péndulo hebreo y de runas. ¿Sale? Bendiciones. Que pasen linda noche. Gracias.